Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Es una obra que permite brindar mayor accesibilidad, mayor fortaleza, con mayor compromiso, con ese talento humano que hablaba el gobernador, precisamente para poder brindar un servicio que incluye tres cosas. Una infraestructura que hoy la tenemos, una dotación que también es una realidad, y obviamente junto con un talento humano será un compromiso para brindar la salud en el macizo del Cauca. La verdad es que es una satisfacción muy enorme, muy grande, no solamente para el municipio de La Vega, sino para todo el macizo colombiano. Yo creo que nos merecíamos como maciseños que somos esta importante obra, de una avalancha que hubo en el 2010 con el fenómeno de la niña, surgió este proyecto. Y tengo que resaltar la labor que desempeñó el gerente de ese entonces, que también surgieron las ideas de no pensar en pequeño, sino pensar en grande, para que esto sea un hospital no solamente nivel uno, sino nivel dos. Ustedes saben que las personas nos vamos, y aquí quedan estas infraestructuras que van a beneficiar a todo un pueblo, a todo un macizo, a toda una población que lo requiera. Esperamos que de verdad, desde el gobierno nacional y el gobierno departamental, nos siga apoyando con dotaciones para que surjan nuevos servicios en beneficio de esta zona tan importante, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.